Acá te voy a tirar algo, yo perdí todos los años. ¿R8 o 5? R8. ¿Martín Elías o Silvestre? Y va por mi otra. ¿Los Sabanales o Charanga Campesina? Charanga Campesina. ¿Cincelejo o Edubar? Uy ambas. ¿Novena batalla o imparable? Ambos. ¿Los Múltiples de Cincelejo o Los Corraleros de Mahagual? Ay, yo, bueno, Los Corraleros de Mahagual. ¿Calleye o Mote de Queso? Ay, no. Bueno, Mote de Queso. ¿Misión de TV o El Burro en Tacorado? Misión del TV. ¿No te voy a conocer? ¿No? No. Gracias por ver el video.